Música SINGATA BATTE QUE NANDI BATTE TOSI SINGATA BATTE QUE NANDI ZIRIKITETA LA SINGATA BATTE QUE SINGATA BATTE QUE NANDI ZIRIKITETA LA SINGATA BATTE QUE NANDI ZIRIKITETA LA SINGATA BATTE QUE NANDI ZIRIKITETA ŁU DO TE El agua es un lugar Mucama Nsimie Amazimansimie Katebiange vionambi Kukwasisa Sebo la Mucama Zimye Amazima Zimye